Bueno, bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Moviliza Academy y it-latino.net, it-spain, tecnowebinars.com, yo soy Daniel y bueno, simplemente hoy voy a presentaros el webinar, ya sabéis que hoy vamos a hablar de las mejores metodologías ágiles para el desarrollo de software, un webinar que como todos los que hacemos conjuntamente es como Moviliza, pues ha resultado un auténtico éxito, pues más de 150 personas registradas, realmente, una temática que causa mucho interés, Jorge. Pues sí, parece ser que sí, a las horas en el mes de julio, a la hora de la siesta aquí en España, pues estoy totalmente emocionado por el interés, ¿no? Espero que la gente salga. Seguro que sí. Pues nada, recordaros simplemente que cuando finalice Jorge, podréis plantearle las preguntas levantando la mano, accediendo al iconito levantar mano que aparece en el panel de control y él mismo os abrirá el micro. También podéis desde ya plantear vuestras dudas o cuestiones por el chat. Ya sabéis que las sesiones de Jorge son realmente interactivas, no lo vais a aburrir y estar atentos porque continuamente está lanzando preguntas y cositas para hacer. Jorge, te estoy viendo tu pantalla, te estamos viendo y escuchando perfectamente todo tuyo. Adelante. Vale, pues gracias por asistir. En primer lugar, para los que no me conozcáis, aquí tenéis mis datos. Soy Jorge Sánchez de Moviliza Academy, tenéis aquí el canal de YouTube en el cual tengo subido los vídeos que voy haciendo, tanto en los webinars como en otros sitios. Os podéis suscribir, mi contacto de LinkedIn, mi correo electrónico, mi Twitter, ¿de acuerdo? Y me tenéis localizado por todos los sitios. Dentro de Moviliza tenemos la línea de negocio de Leadership, Business Agile y Academy IT, donde tenemos Spring 2, ITIL, 27, Esquema Nacional de Seguridad, que mi compañero Jorge Edo ha hecho varios y sigue haciendo webinar aquí con vosotros, que los podéis seguir. Esta es la página de Moviliza en la cual podéis asistir y contratar o visualizar nuestro blog, nuestros cursos, nuestras mentorizaciones, consultorías que realizamos, que los podéis informar o directamente con el correo electrónico. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a comentar básicamente sobre metodologías ágiles orientadas al desarrollo del software. Primero, tenemos claro que desarrollar software nadie dijo que fuese fácil. Existen procesos en el desarrollo del software, existen metodologías, existen equipos, existen desarrolladores, existen clientes, existen mucha serie de actores que intervienen en el desarrollo del software. ¿Por qué aparecieron las metodologías ágiles? ¿Qué quiere decir? Que hasta que no aparecieron las metodologías ágiles no se desarrollaba software, hasta que no se creó el manifiesto ágil no se desarrollaba software. Sí, se desarrollaba software. ¿De acuerdo? Y básicamente las metodologías ágiles no se asentaron, aunque el manifiesto ágil, como vamos a ver, se creó en el año 2001, pero el manifiesto ágil o las metodologías ágiles hasta el año 2005-2006, pues no empezaron a funcionar realmente, sobre todo en las empresas de desarrollo del software, que fue donde inicialmente se crearon. Se centra sobre todo en interacciones humanas, para tener un flujo entre todas las partes y que permitan un desarrollo dinámico, participativo, evolutivo, adaptativo, ¿de acuerdo? que nos permitan desarrollar todas estas funcionalidades dentro del software y de todas estas adaptabilidades todas del software. El lugar de trabajo, ¿vale? El lugar de trabajo puede ser de muchas formas, porque a la hora de trabajar con formatos digitales y con productos digitales, pueden ser en el mismo lugar, en sitios distintos, pero sobre todo es un sistema adaptativo, ¿vale? Que nos va evolucionando hacia resolver la necesidad del cliente, ¿no? Y empezar a trabajar sin tener claro qué es lo que vamos a realizar. De hecho, daremos la definición de lo que es un encargo y un proyecto y vamos a ver las diferencias de entenderlo. Se hace un ciclo iterativo incremental, ¿no? La máxima expresión o el más conocido de las metodologías es Scrum, pero no es la única, hay muchísimas más, ¿no? Muchas, ¿de acuerdo? De las cuales la más conocida es Scrum, Kanban, Lean, XP, perdón, Steam Programming, FDD, TDD, ¿vale? Y luego metodologías y framework de escalado como puede ser Scrum, Scrum, Lex, Nessus, Shape y muchos más, ¿no? Y por último, las empresas que se dedican a la creación de software deben utilizar estas metodologías para generar un plan de acción, sino para desarrollar productos que puedan ir puliendo y mejorando hasta llegar al producto perfecto que es el que va a realizar o estudiar el cliente, es decir, que se puede entregar un producto e ir evolucionando de forma rápida, hacia la solución, ¿no? Y por último, este sistema no solo se tiene que transformar en el equipo, que es la primera parte de introducir agilidad en la organización, sino a todo el ámbito de la organización y vamos a ver cómo se crea. En primer lugar, vamos a ver cuándo se crearon el primer proyecto, el primer gran proyecto, ¿no? Conocido, ¿no? Pues la pirámide de Yifa y la gran epige, pues allá por el año 2500 antes de Cristo, ¿no? Un gran proyecto de edificación, ¿no? Actualmente podemos ver la torre Gurkhalifa en el año 2010, con lo cual desde una foto a otra han pasado cerca de 4000 años, ¿no? Por lo tanto, el proyecto predictivo en el cual se basa las metodologías predictivas, que están basadas en edificación, ¿vale? A la hora de desarrollar un proyecto, pues tienen 4000 años, con lo cual es un modelo bastante trabajado, ¿no? Básicamente, un proyecto, ya que hablamos del proyecto, un proyecto es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto o servicio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con resultado único y además a un tiempo fijado, es decir, tiene comienzo, tiene fin final, sabemos lo que vamos a ocupar en ese proyecto, ¿de acuerdo? Y damos un resultado único, esa es la definición de proyecto, ¿de acuerdo? Y vemos que hay proyectos desde hace 4000 años o quizás más, ¿no? Proyectos, grandes proyectos, ¿vale? Ahora, si trasladamos al mundo de los computadores, ¿no? Al mundo de la computación, pues la vida es mucho más corta, ¿no? Vamos a tomar de referencia el famoso VINIA, que halla por el año 43, y vamos a ver la evolución de cálculo que tienen los computadores. Si os dais cuenta, a partir del año 40 aproximadamente, desde que apareció ENIA, que teníamos un poder de computación manual, ha ido creciendo exponencialmente hasta la fecha de hoy que estamos en el año 2020, con lo cual tenemos este computador, el ENIA, que apareció en el año 1943, un gran computador, ¿de acuerdo? Al que tenemos hoy en día, el Fugaku, de Japón, en el año 2020, en el cual hemos pasado, ¿de acuerdo? Básicamente, tenemos unos 75 años de trabajar con ordenadores, aunque parezca que son muchos, pero 75 años desde que apareció el primer ordenador como tal, y hemos pasado desde el primer ordenador de hacer 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo, hacer 442.000 billones de operaciones por segundo. Con lo cual, el poder de la computación y el crecimiento exponencial de los cálculos de las computadoras es enorme. Estamos ya muy por encima, incluso de la capacidad a fecha de este gráfico, que era por el año 2010 aproximadamente, ¿de acuerdo? Estamos muy por encima ya de este gráfico, por encima del cálculo humano. De hecho, ya hay máquinas de ajedrez que ganan a los grandes maestros. Con lo cual, ya estamos pasando el umbral de la inteligencia humana. Dicho esto, lo que tenemos que tener claro es que, ¿qué pasó? Pues, en el año 68 se realizó, vamos a ver un poquito de historia, qué es lo que ha pasado con el desarrollo del software. En el año 68, pues, se produce lo que llamamos la crisis del software y la NADO, pues, establece una conferencia a la cual se establecen las bases, la primera gran conferencia para intentar paliar este problema. En este momento, estamos hablando del año 68, aproximadamente hace 52, 53 años, cuando se empezó a hablar de desarrollo del software de forma global o de forma estructurada, pues, básicamente, el modelo que había era predictivo, no había modelo para el desarrollo del software. Se sabía que se hacía el software mal, no se podía controlar, tenía muchos problemas y que hicieron, pues, tomar como modelo, pues, el que hemos visto anteriormente, que tenía 4.000 años de antigüedad, que es el modelo de edificación. Si os dais cuenta, aparece el concepto de ingeniería del software, que es una ingeniería de procesos basada en gestión predictiva, repito, en los proyectos de edificación, ¿de acuerdo?, que hemos visto anteriormente, con las fases claramente definidas para desarrollar un producto claramente definida que se ha establecido y aparecen conceptos tan interesantes como arquitecto de sistemas, ¿vale?, viene de esa etapa, ¿no?, del concreto del año 69, que aparece la metodología de desarrollo del software o la palabra integridad del software que tanto daño ha hecho, ¿no? En el año 86, ¿vale?, aparece el New New Product Development Game, que, entre otras cosas, fue, pues, lo que empezó a evolucionar hacia lo que es ayer, en concreto es el precursor, la filosofía de lo que es Scrum, ¿no? En concreto, pues, lo desarrollaron los señores Naka, Takeuchi, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, pues, son orientales, en concreto de Japón, vienen del mundo Toyota y estaban, y en ese momento eran profesores de hardware, ¿no?, y establecen el New Product Development Game, ¿no?, tan conocido. En el año 1995, que el software, ¿vale?, junto con Ken Benner, ¿vale?, pues, establece o presenta en la OPSLA una metodología desarrollada basada en Scrum que, posteriormente, vendió a IBM, ¿no?, que fue el primer documento escrito que hizo referencia a lo que es Scrum. Y en el año 2001 aparece el Manifiesto Ágil, ¿no? El Manifiesto Ágil, tal y como lo conocemos actualmente, pues, apareció, se creó el 12 de febrero de 2001 en Snowwood, en Utah, en el cual se plantearon estos 17 señores, ¿vale?, para crear o mejorar los críticos de mejora como cómo poder desarrollar software y crear productos mucho mejores, mucho más rápidos y mucho más beneficiosos económicamente. De todas estas personas que hay aquí, pues, las más conocidas hoy en día y en ese momento, aunque todas son súper conocidas, ¿de acuerdo? Básicamente, los que más se impulsaron fue el señor Ken Beck, precursor de Stream Programming, y estos dos señores, Jeff Sacerland, Michael Swagger, que fueron los que desarrollaron, los que desarrollaron, los que implementaron la versión de Scrum, la primera versión de Scrum y de desarrollaron todo el modelo de Scrum, todos los demás críticos de mejora, pues, intervino el Manifiesto Ágil. ¿Pero qué es el Manifiesto Ágil? Pues, el Manifiesto Ágil está en Alláelmanifiesto.org y básicamente lo que dice es que estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros, y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar individuos e integraciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Aunque son importantes los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda, es decir, vamos a priorizar las personas y el software funcionando, la colaboración y la respuesta al cambio, por encima de todos los demás. Estas son las cuatro reglas, o los cuatro principios, ¿de acuerdo? Y estas son los doce principios. Realiza que me lío, digo reglas en el anterior y estos principios, pero bueno, hay cuatro reglas y doce principios que son los que estamos aquí. En concreto, el primero, ¿de acuerdo? Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor, ¿no? Que es el primero. Y sobre eso vamos a trabajar. Aquí estamos los principios y los podéis comprobar y ver en el Ayer Manifiesto, que ya lo hemos comentado en varios cuentos. ¿Qué pasa esto? En el año 2001 se pone de manifiesto lo siguiente. El mercado actual es altamente competitivo y la tecnología muy cambiante. Ojo que esto ya lo dijeron en el 86, no na quita quiche. Y lo tomaron de base para empezar o para mejorar o para crear un modelo en el desarrollo del software que se pide básicamente rapidez, calidad, reducción de costes para asumir estos retos, pero además es necesario tener agilidad en adaptar los cambios en los nuevos escenarios que son las peticiones del cliente y flexibilidad en la organización para adaptar estos cambios, ¿no? Cosa que se pide en el desarrollo del software, pero también se ha copiado y se ha estandarizado y se ha adaptado a todas las siguientes cosas. Es decir, que a partir del año 2001 los que desarrollaban software copiaban las metodologías de todos los demás y a partir del año 2001 han empezado a copiar las metodologías de desarrollo del software y han ido extendiendo a todas las demás áreas de trabajo, ¿no? Desarrollo del software y TED, ¿vale? En estos ciclos de desarrollo que acostumbran a ser largos, ¿vale? Construir un edificio relativamente largo y hasta que no está finalizado y completo no lo puedes usar. Imagínate que compras una casa y no te entregan una semana, te entregan una habitación, luego otra, luego otra, luego otra, ¿no? Sino hasta que no está totalmente acabada y con todos los permisos para que intentes a vivir. Esas cosas que hacen los arquitectos, los fontaneros, los electricistas, ¿vale? Las altas de los ayuntamientos, los permisos de habitabilidad, todo ese tipo de cosas. Tú no puedes entrar a vivir. Aquí no, aquí se trata de dar ciclos cortos y hacer entregas continuas y completas de valor. Que el máximo exponente que todo el mundo tiene más conocimiento es Scrum, pero repito, no es el único modelo de agilidad. Básicamente es entregar con tantos valores, ¿vale? Si tomamos en cuenta el informe del caos, ¿de acuerdo? Más regularmente se va creando desde el año 1995 en el cual se hacen estudios de proyectos, ¿de acuerdo? Empezaron a crearse antes de que se desarrollaran las metodologías ágiles y el manifiesto ágil, ¿de acuerdo? Está creado por la Stabney Group. Entonces han llegado, ¿vale? Es un informe, el último que he tenido acceso, en el cual que un tercio de todos los proyectos, de todo tipo, incluidos los de desarrollo, son exitosos. El 19%, prácticamente el 20% fallan y el 50% son discutidos. O se exceden en tiempo o se exceden en presupuesto, ¿de acuerdo? Si desglosamos este gráfico en proyectos ágil y proyectos en cascada, tenemos que uno de cada 10 proyectos en ágil fracasan. Ágil no es la panafea, pues se hacen, fracasan proyectos en ágil. Un 40% son exitosos y un 52% son durosos. Con lo cual tenemos un 10%, ¿de acuerdo? Uno de cada 10 que fracasan, la mitad que son discutibles en tiempo o en dinero y un 40% que son fetes, ¿no? Luego, si los pasamos o los comparamos con los modelos de cascada, 3 de cada 10 aquí fallan, ¿de acuerdo? Uno de cada 10 es exitoso. Aquí el porcentaje varía mucho, ¿no? Un 25% de éxito frente a ágil, ¿de acuerdo? Y discutidos aproximadamente estamos a la mitad. Pero mirad en la gráfica que en ágilidad 4 de cada 10 son exitosos, se cumple lo que se tenía en la mente o para cubrir las necesidades o las perfecciones de los clientes. Y en cascada 1 de cada 10, ¿no? Y además el índice de fracasos en cascada es 3 de cada 10. Con lo cual afinamos que ágilidad es mejor. Pero si además los proyectos los dividimos por tamaño, vemos que si el proyecto es pequeño, ¿de acuerdo? Pues el porcentaje de éxito es el 62%. Con lo cual, si estamos haciendo proyectos pequeños con ágilidad, la probabilidad de éxito es prácticamente muy alta, ¿no? Por encima del 40% o del 50%, ¿de acuerdo? De ser exitosos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues partiendo el proyecto en entregas continuas de valor y con incrementos que resuelven las necesidades del cliente, escuchando al cliente y adaptándome a la necesidad del cliente y a los nuevos escenarios. Con lo cual, voy a dejar de hacer aquello que no tiene necesidad. ¿Cuántas veces hemos realizado parte del proyecto o hemos utilizado o hemos comprado un producto que no hemos utilizado una funcionalidad? ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Vale? Pues estamos hablando de eso, ¿no? Pues vamos a hacer aquello que realmente necesita el cliente y aquello que el cliente se ha dado cuenta que lo necesita durante la creación o el trabajo del proyecto, lo podemos incorporar eliminando cosas entre medios. Es decir, eliminamos aquello que no va a usar y lo cambiamos por cosas que van a usar o se adaptan a la necesidad del mercado. Con lo cual, incluimos la innovación. ¿Vale? Pero tened en cuenta que el manifiesto ágil se hizo hace 20 años. O sea, ya han pasado 20 años del manifiesto ágil. Y pareció que fue ayer. Ya había gente que se quiere incorporar al mundo de ayer, pero ya lleva 20 años. Que lleva bastante tiempo. Es un modelo que ha trabajado. Pero, a pesar de que lleva 20 años, en comparación del manifiesto ágil, ¿vale? Y el mundo de la computación, 75 años, pues evidentemente el mundo del desarrollo de proyectos predictivos que llevan más de 4.000 años, pues están más trabajados, ¿no? Por lo cual, hay una evolución, un cambio pendiente y hay un continuo cambio y adaptación que vamos a ver. Básicamente, para ver cómo funcionan los proyectos, vamos a coger un modelo de gestión de proyectos, en el cual vamos a tener gestión evolutiva y gestión predictiva, ¿de acuerdo? Gestión predictiva, la que conocemos de toda la vida, y gestión evolutiva basada en metodologías ágiles. Y vamos a trabajar con cinco variables, ¿de acuerdo? Que es desarrollo a nivel estratégico y a nivel táctico, trabajo y conocimiento. Si hacemos un modelo predictivo, un producto completo con la táctica del PMBOOK tradicional, modelo en cascada y con procesos, tenemos lo que llamamos ingeniería secuencial, por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿de acuerdo? Si tenemos una estrategia de entrega de producto completo con las tácticas del PMBOOK y trabajo en cascada con procesos, ¿de acuerdo? Y el trabajo, en vez de ser en cascada, con fases solapadas, tenemos lo que se llama ingeniería concurrente. En vez de hacer una fase tras otra, pues hacemos todas las fases a la vez, pero tenemos una estrategia de entrega de producto completo. Ahora bien, si estamos trabajando con una gestión evolutiva, en la cual la entrega es incremental, utilizamos prácticas ágiles, entregas solapadas y trabajamos con procesos, también estamos trabajando con ingeniería concurrente. Con lo cual, lo que me hace pasar de una metodología a otra, viendo este gráfico, lo cual se ve muy fácilmente, es cuando empezamos a solapar fases en los proyectos. Una vez que empezamos a solapar fases en los proyectos, ese es el punto de entrada para pasarnos a metodologías ágiles. Lo único que tenemos que hacer es pasar, en vez de hacer entregas completas de producto, a entregas incrementales. Y en vez de utilizar las tácticas del PMB, pues utilizar prácticas ágiles, ¿no? Que básicamente sería el paso. Y cuando llegamos a pasar de procesos a trabajar con personas, hacemos agilidad. Pero puede pasar lo siguiente, que estemos trabajando con agilidad incremental, con prácticas ágiles, fases solapadas y con personas, y tengamos un modelo tan evolucionado y tan perfectamente claro, con lo cual podemos cambiar las personas por proceso. Con lo cual, vamos a ingeniería concurrente. Con lo cual, tenemos que tener claro si vamos a trabajar con ingeniería secuencial, ingeniería concurrente o agilidad. Agilidad pura, full stack agile, ¿no? Basado todo en personas, pero si este modelo agile va evolucionando, ¿vale? Hasta crear unos procesos claramente definidos y automatizados y con prácticas como puedan ser, como vamos a ver posteriormente, en DevOps, en la cual automatizamos procesos de desarrollo del software, pues podemos pasar a ingeniería concurrente. De hecho, hace unos años, no tantos, a lo mejor 6, 7, 8 años, instalar un WordPress era bastante tedioso, ¿no? ¿Vale? Era a mano, lo tenías que instalar y tenías que hacer enlaces a las bases de datos, tenías que saber Oracle o MySQL o similar para instalar un WordPress. Y hoy en día, en cualquier hosting, siguiente, 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 sin punto de vista y lo tienes instalado. Con lo cual, estamos ahí haciendo ingeniería concurrente. Antes hacíamos agilidad, ingeniería concurrente. Claro, este diagrama de conceptos. Perfecto. Continuamos. Pero lo más importante es ver en qué fase estamos en agilidad. En concreto, estamos en la tercera fase de agile y agile ha pasado por tres fases. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en la primera fase, trabajamos con equipo. La segunda fase con escalado, escalar agile, no solo a equipos, sino a varios equipos, a toda la organización. Y la tercera fase, en la cual estamos actualmente junto con escalado, como vamos a ver, se está centrando sobre el negocio agile. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cada una de las fases y vamos a ver cuándo tiene comienzo y cuándo tiene equipo. La primera fase, cuando trabajamos con equipo. ¿De acuerdo? Todo equipo, empezó todo con equipos de desarrollo y básicamente, como vemos aquí, hasta el año 2014 o similar. Básicamente, hasta que no llegó el año 2007, 2008 o 2006, tened en cuenta que la metodología agile se creó en manifiesto en el año 2001, pero todo aquel que haya trabajado en la época del 2001 al 2010, básicamente, pues habrá visto de todo la gestión de proyectos de desarrollo del software, como he visto yo. Yo soy ingeniero informático y yo empecé en mi carrera profesional desarrollando software. Era programado. ¿De acuerdo? Entonces, he pasado esas etapas con una anarquía total, unas desviaciones brutales, unas entregas penosas, sin testeo, vale. Básicamente, no había una forma de trabajar con desarrollo software. Aproximadamente, en el año 2005-2006, pues todas las escuelas empezaron, todas las modalidades, tened en cuenta que había 17 personas que hicieron el manifiesto aquí y cada uno representaba una forma de hacer. Sabían que no era correcto lo que estaban haciendo, sino una forma de hacer. Con lo cual, lo que uno decía, otro lo decía totalmente distinto, se contradecía, no era correcto hasta que llegaron a una curva. Es lo que se llama la evolución del conocimiento táctico, ¿no? Tenemos una verdad asumida, una persona que llega, indica lo contrario, se provoca un confrontamiento entre ellos y entre la fusión de las dos aparece una nueva verdad, aceptada por las dos líneas de pensamiento, con lo cual, con esto se produce lo que se llama la evolución del conocimiento. ¿De acuerdo? Y esto es lo que va creciendo a lo largo del tiempo. Básicamente, pues, hitos importantes de trabajar con equipos de desarrollo del software fue en el año 2001 la aparición del manifiesto ágil, pero básicamente donde fue el punto de impresión que le dio el espaldarazo o le dio la importancia a esta parte de agilidad, pues fue en el año 2010, ¿de acuerdo? Cuando aparece el instituto, se fundó el Instituto de Agile Coaching, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya sabéis que todo aquel que diga que tiene más de 12 años, no, mentira, aquel que diga que tiene más de 11 años haciendo Agile Coaching, es mentira, porque no existía la figura de Agile Coaching, se fundó en el año 2010, 2011 aproximadamente, con lo cual, ya empezamos a ver que muchos títulos hay que ver un poquito de historia. Yo solo lo digo, ¿no? Me hace mucha gracia. Desde hace 20 años soy Agile Coaching. Mentira. ¿De acuerdo? Se fundó el Instituto de Agile Coaching en el 2010 y lo que dio espaldarazo totalmente para que las prácticas Agile fueran reconocidas y fueran aceptadas por todos fue en el año 2011 cuando PMI aceptó sacar la primera certificación en Agile. Esto fue el pistoletazo de partida. Hace 10 años fue cuando la gente ya se dio cuenta que Agilidad era el camino, incluso PMI aceptó Agilidad como evolutivo, como desarrollo, como práctica a la hora de gestionar proyectos. Básicamente, lo que hacemos en la primera ola, que tardó aproximadamente, ha pasado, si os dais cuenta, casi 15 años en pasar la primera ola con todo lo que conlleva la fase inicial, pues hemos pasado de equipo de proyectos de 50 personas a equipo de productos. Fijaros, aparece producto en vez de proyecto, ¿de acuerdo? Porque un proyecto puede ser un conjunto de productos y a lo mejor se puede partir el proyecto en creación de productos o servicios. ¿De acuerdo? A grupos de aproximadamente 10 personas. Hemos pasado de recoger, fijar buenos requisitos, ¿de acuerdo? En entrega de software de valor. Es decir, en vez de pactar con el cliente requisitos para saber lo que quiere, le hemos dado software de valor. Hemos pasado de, dime lo que quieres, a te voy a resolver o saber qué necesidad tienes y te la voy a resolver. Que nunca, que no siempre es lo mismo. Porque si una persona te contrata para que le resuelvas algo, si lo sabe resolver, lo habrá resuelto él. Lo que tiene claro es que tiene una necesidad, pero si esa necesidad te dice cómo la tienes que resolver, pues puede ser que la resuelva o no. Bueno, pasamos de roles especializados a colaboración con equipos multifuncionales. Hemos pasado de jefe de proyecto y equipo de proyecto, es decir, estructuras verticales, a estructuras más horizontales con autoorganización, producciones, craftmaster, etcétera, 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 a todos los roles que conocemos. La entrega al final del ciclo o del proyecto, ¿no? Al final del todo, al B-Pack, es decir, proyecto a un año, entregamos a un año. Pues aquí lo que vamos a hacer es cuando trabajamos con agilidad, vamos haciendo entregas incrementales, pues a 15 días, a mes o a 20 días, ¿vale? Durante todo el ciclo de vida que trabajamos. Pasamos de fases secuenciales en cascada, enfoque iterativo y adaptativo. Pasamos con cumplir los requisitos según lo planeado en una entrega continua y priorizando por valor en ese momento. ¿Cómo vamos a priorizar? Pues cuando lo vayamos a hacer. ¿Cómo sabemos qué es lo más prioritario en ese momento? Que tengamos que hacer el producto, seleccionamos aquello que nos aporta más valor, ¿de acuerdo? Hemos pasado lo justo en la fase de testing, hacemos las pruebas justas, ¿de acuerdo? Y luego, cuando haya fallos, los iremos solucionando. Aquí hemos optado a hacer excelencia técnica, la calidad está implicada desde el minuto cero, ¿de acuerdo? Con la excelencia técnica, prácticas de stream programming, de voz, etcétera, que la calidad desde el minuto uno se está incluyendo, ¿de acuerdo? Hemos pasado de crear lecciones aprendidas que creamos al final del proyecto y eso nos va a servir para utilizar o mejorar el proyecto siguiente a tener una mejora, de mejora continua, cambiar la mentalidad para ir adaptándome y mejorando continuamente. Sí que es verdad que si yo tengo lecciones aprendidas, voy a hacer el proyecto mejor, pero lo que no puedo hacer es utilizar una metodología de ágil, perdón, predictiva, para hacer algo que no se ha hecho nunca, que lecciones, que proyecto vas a hacer si no lo has hecho nunca. En las predictivas, perdón, en las predictivas, el testing se hace al final y en equipos ágil, como he comentado antes, se hace desde el principio. En las predictivas tenemos que tener un plan detallado al minuto y aquí nos vamos adaptando según las necesidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? La segunda ola, ¿cuándo escalamos? A partir del año 2007, cuando ya más o menos ya existen modelos como el Enterprise and Scrum, ¿vale? Que no, que eso es, ¿de acuerdo? Y Jess Sutherland que lo crearon, los padres de Scrum, un modelo de escalado, ¿no? De tener más de un equipo trabajando. O el Scaling Lineage, el Development, ¿no? Ese modelo de escalado, ¿no? De agilidad que aparecieron allá por el año 2007 y 2008 cuando empezaron a hablar de escalado, como puede ser en Scrum y tal. Y en el año 2012, con la aparición del modelo de SAID, pues fue cuando empezamos a trabajar con el escalado. Fijaros que aquí las fases se van solapando porque se van adaptando continuamente. Es un modelo relativamente joven a nivel metodológico, pero muy activo a la hora de aceptar cambios adaptándonos a la nueva modalidad, al nuevo entorno cambiante que está, ¿de acuerdo? Estamos ahí en la segunda ola. En la tercera ola, pues aproximadamente en el año 2010, ¿no? Que fue el punto de impresión. Pues aparece el modelo Flau, aparece el modelo Manian 3.0, ¿de acuerdo? Y aparece el modelo de Lean Startup, pues allá aproximadamente, entre el año 2010-2013 aproximadamente, aparecieron todos estos modelos que están orientados a business, ¿no? La agilidad en el mundo del negocio. No solo al desarrollo del software. Aquí ya es lo que os he comentado antes. La gente empieza a copiar el modelo del software. Los programadores y la gente de IT no copian los demás modelos, sino los demás modelos de negocio, sino que los modelos de negocio están copiando todos el modelo de IT, ¿no? El modelo de IT es concreto de agilidad y se exportan a todos los demás. Con lo cual, puede trabajar con equipos, puede trabajar con más de un equipo y además puede integrar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, cuando llegó este momento, la Agile Salian, ¿de acuerdo? Pues se hizo una pregunta. Era por el año 2015-2016, que es esta. ¿Cómo podríamos estructurar y operar nuestra organización de una manera que nos permita crear, responder al cambio y lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo podríamos crear esto? ¿Cómo pensáis que podríamos crearlo, no? Pues básicamente, pues, con trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Vale? Con lo cual, si trabajamos en equipo, vamos a resolver la pregunta lanzada por la actual realidad. Y para ello tenemos que definir lo que es un equipo. Un equipo es un grupo de personas que buscan aunar sus esfuerzos para lograr un objetivo común. Esa es la definición de equipo, si vemos en la Wikipedia. Pero vamos a ver si adaptamos esto al concepto de equipo, si nos sirve, ¿no? Porque esto es un equipo, un grupo de personas o de zombies que tiene un objetivo común. Esto es un grupo de gente o de zombies que están ahí, que tiene un objetivo común, pero de habilidades, pues más bien poco, ¿no? Por lo tanto, a este grupo de personas le vamos a capacitar con unas habilidades para que puedan resolver los problemas. Y pasamos a esto, en el cual tengo a la hora de hacer una película, tengo a los mejores actores, al mejor guionista, al mejor director, al mejor cámara, al mejor señor de las luces, ¿vale? A todos los que intervienen en las películas, y si os doy cuenta, a lo que están citados aquí, cada uno está en realidad y en su parte. Trabajan de forma independiente, de forma predictiva. Pero esto no nos va a dar la solución. Podemos decir, si tenemos a los mejores actores, a los mejores directores, al mejor guion, a los mejores cámaras y a los mejores directores de luces, vamos a tener la mejor película, o la película va a ser un éxito en taquilla, pues básicamente no lo podemos hacer más. Hay películas, poco taquilleras o ninguna, que han sido fiascos a nivel, fracasos a nivel comercial muy, 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 muy grandes. ¿Vale? Para ello, lo que tenemos que es, a estas personas que están interviendo en un proyecto, capaz es potenciar las personas, en vez de potenciar lo que tienen que hacer y decir lo que tienen que hacer, es involucrarlos en el proyecto. Con lo cual, los vamos a motivar, les vamos a apoyar para que tengan la actitud correcta y vamos a hacer que intervengan de forma activa en el proyecto. ¿De acuerdo? Trabajando en algo que les guste, en que podamos contar con su colaboración, en que puedan innovar, en que puedan aportar mejores soluciones sin tener que esperar que nadie se las tenga que indicar. Para ello, tenemos que tener el equipo de los equipos, ¿no? Y el equipo de los equipos, pues es este, el equipo A, en el cual un número pequeño de personas, un equipo en concreto de cuatro personas, ¿de acuerdo? Es el equipo que les sube todo. Todos trabajan conjuntamente, no hay un jefe de equipo, sino un líder, que en este caso es el señor del pudro, que es Aníbal, ¿vale? Y expertos, cada uno es un experto, pero a la hora de trabajar, cada uno tiene claro lo que tiene que hacer y trabajan todos por el post del bien común, por encima de todo lo demás, porque sabemos de las películas, que ya hayáis visto el equipo A, que tengan cierta edad, o las jóvenes generaciones, había una serie que se llamaba el equipo A, ¿no? Pues el señor del medio de la gorra, que era el piloto, Murdoch y Aníbal, y M.A. Barracus, que es la persona de color, ¿vale? que era el experto en crear cosas, ¿no? Era el manitar del grupo, ¿no? Que era capaz de crear cualquier cosa y el conductor de los vehículos, además le aterraba a volar en avión, pues no se podía ni ver, pero a la hora de la verdad, cuando se ponían a trabajar en el proyecto o a pelearse con los malos, pues básicamente, básicamente, pues salía adelante. Pero fijaros en el equipo A, esto puede ser la mejor propuesta de lo que es un equipo A, fijaros, coger cualquier capítulo, todos son repetidos, además creo que mataban siempre a los mismos, ¿no? Acordaros del famoso chino de pelo largo, unos bigotes por aquí y calvo por aquí arriba, que lo mataban en todos los capítulos, pues tres o cuatro veces, ¿no? Pues básicamente, pues el señor Aníbal se disfrazaba, iba a hablar con el cliente, aceptaba el proyecto, en este caso, pues liberarlo de un grupo de malvados, donde los estaban atacando, ¿de acuerdo? Y generaban un plan sobre la marcha con lo que tenían, con muy pocos recursos, iban mejorando y luego había un entorno que podía ser cambiante y que los podía perjudicar, porque acordaros también que los perseguían los militares, porque además estos señores eran militares que se habían escapado y hacían el bien o el bien que ellos creyeron, ¿no? Pues esto puede ser el prototipo de equipo A, ¿no? Básicamente esto, ¿por qué se produce? Porque las personas vamos evolucionando, ¿no? Vamos evolucionando y vamos pensando y vamos evolucionando cada vez más hacia el mundo futuro, ¿no? Básicamente los tiempos de cambio cada vez son menores, el mercado cada vez cambia más y tenemos cosas que nos pueden pasar en la sociedad que no teníamos previsto anteriormente, como un atacante de zombies, ¿vale? y no podemos salir de casa. ¿Pensáis que eso puede ocurrir? Yo creo que sí, cambiar zombies por COVID y tenemos una situación totalmente anómala que nos ha hecho cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, ¿de acuerdo? Básicamente, esto que es adaptación o evolución, esto es el gran kit, ¿no? Nos adaptamos o evolucionamos, son las dos cosas, esto es aquí donde la metodología predictiva no se encuentra cómoda porque la metodología predictiva se encuentra cómoda en escenarios muy estables, ahora no, ahora estamos en un escenario muy inestable, por ejemplo, pensar el trabajo que hacíais hace un año o más concretamente hace seis meses y el que hacéis ahora, pensar hace 20 años el trabajo que hacíais al cabo de seis meses podía ser el mismo, incluso había gente que si no lo sabéis entraba en una organización, una empresa y estaba toda la vida trabajando en la misma empresa, impiable hoy en día, ¿de acuerdo? Se nos plantea, llegado a este punto nos planteamos un problema, ¿no? ¿Cómo diseñar un equipo? Funcional, multifuncional, gestionados, autoorganizados, co-ubicados, distribuidos, temporales, estables, no sé, tenemos que diseñar un equipo y va a depender ese equipo y con el tipo de proyecto que vayamos a hacer o el tipo si vamos a trabajar con ingeniería predictiva, ingeniería secuencial o con, perdón, ingeniería secuencial, ingeniería concurrente o equipos agile, pues tenemos que combinar todo esto, ¿no? Incluso podemos trabajar con equipos distribuidos o equipos híbridos mitad a mitad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nos cambia el entorno, aumenta la oferta, los usuarios cada vez son más exigentes con lo cual estamos en un cambio en la economía porque la economía evoluciona, el intercambio, pasamos de intercambio, aparece la moneda, aparecen los bancos, aparecen los productos financieros, aparecen las tarjetas de crédito, aparece la TPV virtual, aparecen los bitcoins y aparecen muchos más modelos de negocio que nos vamos a tener, nos tenemos que ir adaptando cada vez más. Fijaros de todo esto, de todas estas evoluciones de la economía, las últimas prácticamente se producen prácticamente una detrás de otra, ¿no? Y algunas hasta en el mismo año, ¿no? Con lo cual, todo esto incide sobre la economía. La oferta cambia, ¿no? Estamos trabajando actualmente, pues no tenemos que ir a comprar las cosas, podemos comprar cualquier cosa por internet a través del pago online, ¿no? Y el producto, y de hecho, la empresa de logística, la empresa de logística que todos conocemos que incluso se han permitido el lujo de fletar un, el director, de fletar un cohete al espacio, ¿de acuerdo? Para viajar, en vez de irme pues al pueblo de al lado a ver la fiesta, pues me voy al espacio, ¿no? El dinero que más da, ¿de acuerdo? Pues una empresa de logística hoy en día o una empresa de desarrollo de software pueden ser las que más negocio, más poder tengan económicamente por encima de los bancos, las petrolíferas, las farmacéuticas, ¿de acuerdo? El entorno cambia, como hemos dicho antes, un ataque de zombies o el COVID, ¿no? Con lo cual nos tenemos que adaptar continuamente, ¿no? Estamos en un entorno buca, ¿no? Que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo, ¿no? Con lo cual es inestable, indeterminado, situación indeterminada, desconocimiento de las causas y consecuencia de lo que ocurre, mucha información interconectada y distintas causas para un mismo efecto, relación de conveniencia. Con lo cual, con todo esto no podemos trabajar con metodologías predictivas. ¿Por qué? Porque nos cambia el escenario de forma indeterminada y diferentes causas nos producen el mismo resultado y causas distintas nos producen productos totalmente iguales o causas iguales nos producen productos resultados totalmente distintos y desconocemos el entorno en el que nos vemos. Solo sencillamente nos tenemos que adaptar, ¿no? Pues estamos en este entorno. Allá hay la ayuda a estos entornos buca, pero ¿de dónde vienen? ¿no? ¿De dónde vienen todos estos entornos? Pues básicamente viene y vamos a adaptar de un cambio de una serie de herramientas y prácticas de los 12 principios y los 4 valores y de un cambio de mentalidad. Si os dais cuenta, esta es una cebolla en primero que para adaptar la agilidad de menos poderoso y más visible a más poderoso y menos visible, con lo cual empezamos a trabajar con agilidad pues haciendo algo que se puede hacer estilo comando y control. Por ejemplo, utilizando Scrap, ¿no? ¿Vale? Por poner uno de los frameworks más conocidos, pero no necesariamente tener un modelo para trabajar. Luego, creamos un cambio de cultura y organizacional, ¿no? Basado en los principios y valores. ¿De acuerdo? Y por último, evolucionamos hacia una organización de aprendizaje continuo. Si os dais cuenta, esto equivale prácticamente con las tres olas de agilidad que hemos vivido. ¿De acuerdo? Por ahora, lo que tenemos que hacer hacia una organización de aprendizaje continuo que de hecho, una de las ideas que no hemos visto, ¿de acuerdo? Que no hemos comentado que apareció en el año 2016 es reinventar las organizaciones de la U, ¿no? En el cual pasamos de las organizaciones rojas a las organizaciones TIL pasando con las AMBAR, verde, hasta llegar a las TIL que hay siete organizaciones. No se trata de trabajar con... Pues actualmente estamos en una organización AMBAR, ¿de acuerdo? Y pasando a un modelo verde a algunas organizaciones. ¿Vale? El modelo TIL es la organización de las organizaciones la plenitud de todo, ¿no? Como pase inicial para evolucionar la agilidad, las empresas deben adoptar primero una mentalidad ágil. Antes de meter un modelo, una forma de trabajar, tenemos que adoptar esa mentalidad, ¿no? Y esa mentalidad, pues vamos a pasar de ser predictiva, trabajar con un alcance fijo, un tiempo y un coste que puede variar porque fijamos el alcance y lo que tenemos que conseguir, ¿de acuerdo? Y ante todo tenemos que hacer lo que hemos dicho desde el minuto uno del proyecto, definimos claramente lo que tenemos que decir y de ahí no nos salimos, ¿de acuerdo? Y esta es la metodología predictiva. Pasamos de hacer encargo, ojo, para mí la metodología predictiva es un encargo, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es algo que se ha realizado antes o está claramente definido. Entonces, nos encargan hacer algo, aunque lo llamen proyecto, pero nos encargan hacer algo. No dicen paso a paso lo que tenemos que hacer. Pasamos a un modelo ágil en el cual pasamos al modelo de proyecto, es algo que no se ha realizado antes y no está claramente definido. O si se ha realizado antes, no está claramente definido. O el escenario en el cual se va a aplicar lo que hemos realizado antes no es exactamente igual y no está claramente definido. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos un coste y un tiempo finito y va a depender de las personas, de su implicación, de sus conocimientos, de su interacción, que tengamos más o menos alcance. El alcance no está definido, sino que vamos a intentar, está definido las guías o la necesidad que vamos a ver. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a conseguir posiblemente un resultado mejor que el de la forma anterior y además más adaptativo, incluyendo incluso la innovación del producto. ¿De acuerdo? De lo cual, lo que vamos a hacer es no basarnos en procesos, evidentemente, porque el proceso se está basado en predictiva total. Lo que vamos a trabajar es, vamos a tener unas premisas aceptadas por el mercado, ¿de acuerdo? En el mercado, en la modalidad tradicional o predictiva tenemos alta calidad bajo coste y diferenciación, pero le vamos a añadir velocidad y flexibilidad como hemos dicho antes. velocidad en adaptarme a los cambios o los escenarios que me diga el cliente o los escenarios externos y flexibilidad de la organización que me pueda adaptar a esos cambios. Tenemos que detectar las necesidades de los clientes y adaptarnos para dar esas respuestas. Y esto es la gestión ágil, es decir, que además de hacer lo que hacíamos antes, alta calidad, bajo coste y diferenciación, tenemos que ser veloces y flexibles. Esto es más complejo, ¿no? Y esto es la gestión ágil y esto es el modelo ágil de la negociación. Agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento y equilibrando la flexibilidad de los cambios y la estabilidad de la organización. Eso es lo que estamos realizando y eso es la definición de la agilidad. ¿De acuerdo? Fijaros que la agilidad es responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. Si cualquiera de vosotros queréis ganar, obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento, esta es vuestra meta, esta es vuestra forma de trabajar. ¿De acuerdo? Pero tenéis que equilibrar la flexibilidad de los cambios y la estabilidad de la organización como hemos dicho antes. Básicamente, este enfoque aúna las áreas de negocio con las áreas de producción, reduciendo la brecha que solía haber y que resultaría en el producto la solución. Van a trabajar de forma conjunta la parte de negocio con la parte de producción. ¿De acuerdo? Y van a conseguir modelos de productos y errores menores. Para ello vamos a utilizar herramientas de COAS. A partir del año 2010 que vamos a utilizar herramientas de COAS. Por ejemplo, puede ser el modelo GROW. Definimos la meta que deseamos alcanzar, examinamos la situación actual, evaluamos los distintos caminos para llegar al destino. Desde el origen y determinamos qué se va a hacer, cuándo y quién lo hará y la voluntad. Fijaros que aquí vamos a definir un itinerario y además vamos a implicar a las personas para que lo solucen. Y esto es una herramienta de COAS. ¿De acuerdo? Que nos puede ayudar a resolver el problema y que se utiliza en metodologías ágiles o framework ágil. Esta parte del COAS. ¿De acuerdo? También podemos tener en cuenta que pasamos de un status quo a otro status quo. Evidentemente cuando trabajamos pasamos de un modelo a otro y el rendimiento tiene que mejorar pues tenemos la resistencia al cambio, el caos, se produce el caos que ya no podemos pasar nada más. Hemos llegado a fondo y cuando llegamos a fondo lo único que nos queda si estamos nadando y llegamos al fondo de la piscina es pegar una patada y subir hacia arriba transformando la idea e integrando todo el equipo hasta llegar al nuevo status quo. Pero esto lleva un tiempo con lo cual este proceso de cambio de pasar de una mentalidad a otra lleva un tiempo y no es innato. ¿La meta modelo de ingredientes para cambiar esta mentalidad? Pues claridad y responsabilidad sobre por qué el cambio es necesario. Gerencia es muy importante que se implique. Deseo de colaborar en el viaje del cambio. Todas las personas tienen que estar implicadas. Baja fricción organizacional y alta seguridad para explorar cosas nuevas. Tengo que permitir a las personas que aprendan y que fallen y ese fallo no va a ser considerado como una penalización sino como un aprendizaje que se puede incorporar y un ciclo de revisión continua que cubre todos los ingredientes y este es el modelo que vamos a involucrar y estas ideas las vamos a meter dentro del coche. Es la evolución de la metodología porque recordad que en la metodología Agile ya tiene 20 años. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacerlo visual. Para ello podemos utilizar visual thinking. ¿Por qué es tan importante y por qué a mí me gusta tanto el visual thinking? ¿Por qué? Porque obtenemos un nivel más alto de comprensión incrementamos la retención de la información en un 30% incrementamos la creatividad mejoramos las habilidades de escucha y sobre todo es mucho más fácil recordar un dibujo o una señal de tráfico o una infografía que un libro mucho más avanzado. Con lo cual tenemos ya de momento que tenemos dos partes en el cerebro la parte verbal y la parte visual ¿de acuerdo? Si las ponemos juntas podemos tener un modelo de aprendizaje un modelo de retención un modelo de comunicación mucho mayor ¿vale? Y recordad que el 75% de nuestra corteza cerebral está dedicada a la información visual ¿de acuerdo? básicamente nos puede servir para comunicar y la comunicación es muy importante y sobre todo de forma visual ¿de acuerdo? De hecho si ponemos el cerebro la parte de la derecha está orientada ¿de acuerdo? a la parte emocional y la parte de la izquierda está relacionada con la parte lógica ¿de acuerdo? o la parte estructural si os dais cuenta la parte del modelo de agilidad en la parte de la izquierda como podéis ver fijaros los modelos que hay en agilidad DSDM PDD Lean Scrank Crystal Kanban XP ASD Lean y Kanban Scrumban Nexus Lexus Scrum Escalado Lex y muchísimos más ¿de acuerdo? basado en acciones o los basados en inteligencia emocional basados en el manifiesto ágil y la parte de la izquierda en las prácticas ágiles ¿no? fijaros en este esquema vemos que hay más de 40 variantes diferentes de agilidad yo creo que muchas más muchísimas más pero no he encontrado un este es un un resumen muy claramente que lo utiliza ¿no? pero además estas variantes diferentes ágiles pueden crecer de forma exponencial como vamos a ver porque pueden colaborar pueden trabajar varias a las ¿de acuerdo? mirar si vemos el alcance de la organización en la profundidad en detalle con prácticas o metodologías ágiles podemos que Scrum es una de las más más básicas de aprender hasta llegar a Save ojo habría que ver si Save es ágil ¿de acuerdo? ¿vale? aquí me estoy metiendo en un jardín porque Save es muy defendido por grandes agilistas como una agilidad el modelo Spotify o similar pero yo no lo considero una metodología ágil ¿no? es muy muy ampliado pero bueno vamos a coger este gráfico con lo cual vamos viendo el nivel de dificultad ¿no? de Scrum a FDD a Cameron a Scrum a Scrum a Leish a Link a DSDM a Crystal Method a XP a Devox a Gilead a Disciplina a Gilead ¿vale? métodos de escalado ahí dependiendo de la profundidad del detalle y el alcance organizacional pues tenemos un método u otro ¿no? por lo tanto podemos ir pasando de un método a otro incluso hibridando ¿no? si hacemos un estudio que se ha hecho porque hay estudios para otro básicamente el 75% de los equipos ágiles aplican Scrum o variantes relacionadas con Scrum en el desarrollo del software ¿de acuerdo? por ejemplo Scrum 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 BAN y otro tipo de metodología básicamente el 75% ¿no? pues es la práctica más reconocida sobre todo a los equipos de desarrollo del software y básicamente es este el modelo de Agile ¿no? tenemos cuatro roles que es el propietario del producto el equipo de desarrolladores o de producción el Scrum Master los interesados ¿de acuerdo? los interesados los que interviene el proyecto pero no de forma activa artefactos que es la pila de producto la pila del sprint el incremento y los eventos o reuniones que se utilizan para producir el modelo si os doy cuenta esto es un modelo un framework ¿de acuerdo? se puede modificar pero siempre y cuando tengamos las reglas y esto es una práctica ágil ¿de acuerdo? con lo cual es una herramienta que podemos empezar a trabajar para evolucionar en agilidad podemos pasar a trabajar con Kanban ¿no? pasamos de iterativo ¿de acuerdo? a producción continua ¿no? pues para ello utilizamos Kanban que básicamente Kanban es una metodología Kanban así que es una metodología Scrum es un framework en la cual está basada en seis prácticas y tres y tres principios ¿no? las prácticas en Kanban visualizar hemos visto visualizar tanto que en Scrum y como Kanban es muy importante visualizar todo de forma muy clara y que todo el mundo sepa lo que pasa limitamos el trabajo en curso gestionamos el flujo de trabajo establecemos políticas explícitas hacemos reuniones de seguimiento mejoramos colaborando y evolucionando el experimento y además esto me puede servir para implicar todo este cambio a nivel organizativo es decir Scrum a nivel de equipo y esto a toda la organización entendemos y enfocamos en las necesidades y las expectativas del cliente gestionamos el trabajo y dejamos que la gente se autoorganice y por último revisamos periódicamente las redes de servicios y gestionamos las políticas para mejorar resultados esto es lo que se basa en Kanban ya van dos metodologías las más importantes podemos incluso sacar una nueva metodología de estas dos el llamado Scrumband es un marco híbrido en el cual trabajamos cogemos el modelo de Scrum le metemos la entrega de flujo continuo de Kanban hacemos un mix y tenemos lo que llamamos Scrumband yo no soy partidario de hacer Scrumband porque además es un marco híbrido y no está claramente definido por nadie consideraciones para Scrumband pues personas no tienen roles es un nivel básico intermedio simplicidad de Kanban con la priorización iterativa de Scrum y son para proyectos de mantenimiento o con mucha variación ¿de acuerdo? básicamente que tienen que hacer pequeñas pequeñas variaciones o mantenimiento y puede funcionar muy bien ¿no? un modelo de mantenimiento utilizado o agilidad pues con función ¿de acuerdo? pasamos a uno de los modelos principales de desarrollo de software de ello fue uno de los principales que introdujo y que aportó ¿de acuerdo? en el manifiesto ágil que es Scrumband que se basa en 12 prácticas se basa en 5 valores que son comunicación y colaboración simplicidad retroalimentación coraje y respeto el nivel de este modelo es intermedio avanzado ¿vale? se aplica sobre todo al desarrollo del software mejora la calidad en la entrega del software y sobre todo los equipos son muy técnicos de desarrollo y personal directamente involucrados es para personal muy técnico y para programadores serie ¿de acuerdo? y además muy implicados ya van 3 cuarto modelo de box ¿de acuerdo? de box se utiliza desarrollo calidad y operaciones trabajan conjuntamente para producir un modelo conjuntamente y en de box pues tenemos todas las fases de planificación codificación construcción testeo creación de la ley despliegue operación monitorización con lo cual este es un modelo en el cual se está trabajando y tenemos todas estas herramientas que podemos aplicar en cada una de las fases de herramientas de desarrollo de software ¿vale? en cada una de las fases para que desarrollo calidad y operaciones trabajen conjuntamente y esto es de box ¿de acuerdo? repito de box de desarrollo calidad y operaciones trabajan conjuntamente hay un falso mito que dicen que de box es hardware y software trabajan conjuntamente eso no es de box eso es otra cosa ¿de acuerdo? podemos hibridar o trabajar con varias metodologías como puedan ser vision thinking lean startup y agile como pueda ser Scrum que podemos pasar del mundo extracto al mundo concreto continuamente y iterando ¿de acuerdo? meter la parte de lean startup en la parte de negocio ¿de acuerdo? y creando la solución con lo cual primero empatizamos con el cliente y detectamos la necesidad del cliente creamos un modelo que pueda ser medible que podamos aprender de este modelo y que se pueda construir de forma iterativa rápidamente creamos el modelo de negocio de lean startup ¿de acuerdo? que es el modelo de edit crees y por último pasamos a una construcción iterativa experimental que ya tenemos claro que lo vamos a hacer y podemos tener un modelo de este con lo cual la parte última puede ser Scrum ¿de acuerdo? esta parte de sprint planning product backlog sprint review ¿vale? entrega del incremento y la ejecución del sprint ¿de acuerdo? pero básicamente antes he visto la necesidad del cliente y hemos visto que este modelo es de negocio ¿vale? y hemos juntado decent thinking lean startup y agile en concreto Scrum ¿de acuerdo? podemos incluso hacerlo más avanzado es decir metemos procesos ágiles metemos toda la organización conjuntamente con el modelo de negocio y además a nivel táctico metemos a nivel estratégico a nivel operativo a nivel táctico con tecnología de voz para hacer una entregación continua y entrega continua de forma automática ¿no? pues el modelo de los modelos ¿no? es una transformación digital 360 y esto es lo que la transformación digital señores pasamos a crear un modelo productivo integrado todos y cada uno a nivel operativo táctico y estratégico para producir este modelo de integración continua de entrega continua ¿vale? a nivel de crear esta forma de trabajar ¿vale? y luego por último es comentar lo que son los escalados pues en el escalado tenemos el modelo Scrum de Scrum tenemos el modelo Lex ¿de acuerdo? tenemos el modelo Nexus tenemos el modelo SAFE ¿no? son modelos de escalado para que trabajemos con una cantidad enorme de equipos o de personas ¿de acuerdo? porque el modelo de Scrum está orientado a trabajar como máximo de 5 a 11 personas ¿no? pero cuando tenemos una organización de más personas o a nivel muy muy grande pues tenemos que utilizar modelos de escalado en el cual está basado en Scrum ¿de acuerdo? pues lo que se trata es de tener una idea pensar en la idea buscar la solución detectar la necesidad ver que es viable y tener la idea de negocio para crearla y venderla evidentemente esta idea de negocio pues evidentemente existe los innovadores que son los que utilizan o los adaptadores tempranos que utilizan esta idea hay un punto mínimo del cambio en la cual pasamos de innovadores a los pragmáticos en la cual empezamos está el modelo de Everest-Goyers ¿de acuerdo? en la cual empezamos a adaptarlo luego la mayoría rezagada que son los conservadores y luego los escépticos que es al final del proceso con lo cual aquí tenemos la curva de la innovación ¿de acuerdo? y tenemos que juntar todo esto incluyendo la innovación no se trata de escalar la agilidad sino de agilizar la organización llegado a este punto pues si tenéis alguna preguntita pues estoy atento a lo que me podéis preguntar de acuerdo dejo si hay alguien que quiera levantar la mano hacer una pregunta al micro abierto pues sois libres de preguntar o hacerlo en el chat para responder ¿de acuerdo? ¿vale? estoy atento a vuestras preguntas ya sea por micro o en el chat para responder alguna pregunta ¿de acuerdo? alguna pregunta podéis levantar la mano y os hablo en el micro y habláis conmigo y comentamos sobre la solución o directamente en el chat siempre ¿vale? a ver si hay alguno que quiera preguntar algo que tenga alguna duda ¿vale? a ver aquí a ver Simón creo que ha preguntado a ver si lo veo si me aclaro prefiero el micro ¿por qué safe no lo consideras una metodología ágil? ¿por qué? porque safe está yo no lo considero una metodología una metodología ágil porque es muy predictivo si te das cuenta está todo muy estructurado 6 primero necesitas una cantidad ingente de gente muchísima gente y segundo está tan estructurado que no se permite evolucionar todas las personas ¿no? por eso no lo considero no lo considero no lo considero ágil ¿no? porque porque está muy dirigido muy utilizado básicamente por eso y sé que me he metido en un jardín sin flores porque mucha gente es muy de safe y tal pero mirad el modelo de safe que vamos a ver el modelo de safe fijaros este de aquí es el modelo safe ostras y además existe esencia el dates y el portfolio de safe vamos a ver esto es muy estructurado muy estructurado con muchos roles muchas formas de trabajar además muy muy definido ¿no? nos deja poco a la a la improvisación o a la adaptación ¿no? a ver a ver alguno más a ver aquí ah vale vale aquí prefiero micro porque me hago un lío con las preguntas a ver ¿en qué nivel debe de estar mi empresa? Simón no sé sin más no te puedo decir nada vale no sé en qué nivel tienes que que estar tu empresa porque no conozco tu empresa y con estos datos lo que diga pues sería predecir ¿no? que no es el objetivo Víctor me felicita muchas gracias Víctor Daniel me felicita muchas gracias Daniel ¿cuándo se recomienda aplicar cuando los recursos no tienen mucha experiencia en desarrollo el equipo se conforma en su mayoría por recién graduados? pues evidentemente lo que tenéis que hacer es utilizar un modelo que os permita aprender ¿de acuerdo? evidentemente evidentemente en este modelo si queréis desarrollar un producto aquí que está muy claramente definido por ejemplo recién graduados pero recién graduados en cocina y vais a trabajar en una cadena de comida rápida de hamburguesería de estas de todo tipo no tenéis que aplicar nada el modelo es predictivo total porque vais a hacer lo que se os dice con procesos claramente definidos pero si el equipo de desarrollo no tiene mucha experiencia lo que tiene que tener primero muchas ganas y compromiso de trabajar posibilidad que el modelo le permita aprender rápidamente y aplicarlo todo en concreto como por ejemplo puede ser el modelo Lean Startup que estamos orientando a negocios o Scrum que te permite pero ojo Scrum no es un modelo para este para este para este tipo de empresas primero tenemos que tener primero tenemos que tener ese 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 proyecto en el cual tenemos que trabajar y una vez que tengamos claro el escenario en que podemos trabajar pues evidentemente utilizaremos uno u otro pero si la experiencia no tiene mucha experiencia tiene que ser algo que la experiencia aprender a ver Simón vale según tu experiencia cuán importante es este Felipe de acuerdo según tu experiencia cuán importante es el compromiso y conocimiento de la gerencia sobre agilidad y herramientas para implementar este marco en una organización a ver cuán importante es el compromiso de la gerencia 100% si gerencia no se compromete esto no puede salir adelante estamos haciendo un cambio muy drástico e importante sobre toda la organización por lo tanto el compromiso de la gerencia fundamental si gerencia no se compromete esto no va a salir vale el conocimiento sobre la agilidad pues puedes ejecutar puedes utilizar los niveles de delegación que conocemos desde que tú dices lo que tienen que hacer y lo hacen hasta confío plenamente en el equipo yo evidentemente entre el blanco y el negro hay gris esa gerencia debería de conocer agilidades de hecho gerencia y gerencia los inversores no tanto porque lo que quieren es ganar dinero deberían de conocer el modelo en el cual se están metiendo para saber si están yendo por el buen camino o no y una cosa muy fácil o un modelo muy fácil de medir o una metodología muy chula para medir esto si se está creando si se está evolucionando correctamente son los OKR pasamos de medir procesos a medir cambios de mentalidades hacia un producto o una mentalidad clara pues podría ser esto vale herramientas para implementar este marketing en una organización si quieres meter a gerencia y lo quieres medir OKR el modelo pues depende de las personas que tengas si tienes personas de desarrollo de software muy motivados y muy expertos es StreamProgram si no pues dependiendo de las personas que tengas y el escenario en el que estés trabajando ¿de acuerdo? gracias a ti Felipe por preguntar ¿alguno o alguna persona algún chico o chica quiere preguntar algo? ¿vale? ¿quiere micro para hablar? Simón excelente ¿vale? gracias Simón a ti ¿alguna o más? ¿quiere levantar la mano? ¿quiere abrir micro? ¿quiere preguntar algo? ¿vale? aquí tenéis mis datos si queréis consultar o comentar conmigo acordaros pertenezco a Moviliza Academy movilizaacademy.com ¿vale? ¿alguno más? ¿tenéis alguna duda más? ¿alguien más? ¿vale? pues si no preguntáis ni queréis nada más pues básicamente nos hemos pasado diez minutos de los partados era una hora pero bueno ha habido bastantes preguntas pues sin nada más que decir muchas gracias por asistir y hasta la próxima y encantado de participar y ya veos algunas personas pues que les sirva lo visto en el webinar de hoy ¿de acuerdo? hasta luego y gracias desconectamos adiós recordar Jorge Sánchez ¿vale? pues nada Mariano preguntas vía Linkedin si lo preguntas aquí lo puedo resolver para que se comparta la información a todos vuestros compañeros pues nada 3, 2, 1 hasta la próxima gracias gracias